Pueblo Hondureño, comunicado número 4, martes 17 de marzo de 2020, siendo las 3.30 pm. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, en torno a la emergencia por riesgo de contagio de COVID-19, informa al pueblo hondureño. 1. Como resultado de los análisis de las pruebas del Laboratorio Nacional de Virología, se ha confirmado un nuevo caso positivo de COVID-19 en el país. Se trata de una persona del sexo masculino, originario de Asia y procedente de la ciudad de Nueva York, habiendo sido detectado en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. De acuerdo a la vigilancia, se constató que esta persona tuvo contacto con nueve personas más, que en este momento son monitoreadas por profesionales de la salud. Todas se encuentran en autoaislamiento y son monitoreadas permanentemente. 2. Con la confirmación de este resultado, la cifra se eleva a nueve casos positivos de COVID-19 en Honduras. 3. Como parte de las medidas de contención, la Secretaría de Salud, con apoyo de las Fuerzas del Orden, mantienen cercos epidemiológicos en las colonias El Carrizal y Abraham Lincoln del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. 4. La vigilancia también es aplicada en aeropuertos, aduanas terrestres y marítimas, las cuales se mantienen cerradas para el tránsito de personas y abiertas para la carga. 5. A fin de poder resguardar la vida del personal médico y de enfermería que atiende los casos confirmados y sospechosos por COVID-19, más de 10.000 kits de protección fueron distribuidos en hospitales y clínicas periféricas a nivel nacional. 6. A raíz de esta nueva confirmación de casos positivos, la Secretaría de Seguridad anuncia nuevas medidas relacionadas al toque de queda absoluto en cuatro municipios del país y toque de queda en el resto del territorio nacional. 6. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras y en el marco de SINAGER, con relación al toque de queda absoluto y toque de queda en el resto del territorio nacional, a la opinión pública comunica. Se ha confirmado un caso positivo de coronavirus COVID-19 y nueve contactos sospechosos en la ciudad de San Pedro Sula, por lo que a partir de las 21 horas, 9 de la noche del día de hoy, 17 de marzo, y de forma indefinida se declara toque de queda absoluto en esta ciudad. 7. Los accesos al Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba continuarán cerrados para evitar entradas y salidas de personas. A excepción, a esta medida aplica el transporte de combustible, productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de seguridad y emergencia, distribuidores de agua y tren de aseo. Recordamos a la población que el toque de queda absoluto en las cuatro ciudades se mantiene en forma indefinida, por lo que exhortamos a la ciudadanía a cumplir con esta disposición declarada en el marco de la alerta roja y la emergencia nacional sanitaria por el coronavirus COVID-19 del Gobierno de la República. En el caso de los pacientes renales y con enfermedades crónicas, se deben someter a exámenes y diálisis en estas ciudades. Se les informa que al momento de ser requeridos por la autoridad deben presentar su carnet constancia médica y su cédula de identidad, para que puedan movilizarse durante los días que se mantenga el toque de queda absoluto. Le recordamos a la población que el resto del territorio nacional se encuentra en toque de queda a partir de las 8 de la noche, 20 horas, desde martes 17 de marzo del 2020, hasta las 0600 del día de mañana, miércoles 18 de marzo del 2020, pudiendo incorporarse a partir de esa hora a las actividades actualizadas y bajo excepción, es decir, hospitales, bancos, actividades agrícolas, gasolineras, supermercados, energía, empresas de telecomunicaciones, pulperías, mercaditos, entre otras mencionadas en el PCM 021-2020. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional y en el marco de Sinajer, perdón, en el caso de los medios de comunicación para evitar la detención por parte de la autoridad policial, deberán solicitar la excepción correspondiente ante la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Trabajo, de acuerdo a esta disposición establecida en el PCM 021-2020. La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso y disposición de servicio a la sociedad, pide acatar las recomendaciones preventivas y permanecer en sus hogares. El Ocotal Francisco Morazán, 17 de marzo del 2020. Nuestro compromiso, servir y proteger. Muchas gracias. Invitamos a la población a mantener la calma, a acatar las medidas de prevención que incluyen el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, evitar tocarse la cara, no saludar de beso y abrazo, permanecer en sus hogares, buscar sólo la información oficial a través de covid19honduras.org. Use mascarillas si presenta síntomas. Puede llamar al 911 y buscar asistencia médica. Honduras, quédate en casa. Vencer el coronavirus depende de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a Honduras.